¡Ale! ¡Ayúdame! ¡Ale! ¡Cosas que no le doy! ¡Ale! ¡Ah! ¿Qué tal lucheros, clientes y amigos de BioRat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador ¿Cómo están culubritas y culubrones? ¿Qué tal se la están pasando el día de hoy? Yo espero muy bien y si no es así, a partir de este momento se la van a pasar súper, súper, súper bien Y el tema de hoy es, cosas que no sabías de serpientes gigantes Pitón burmés, este es un pitón burmés, es una cría de este año, una de las crías de este año es un perla Ajá, después lo chequen Y, primer cosa que no te cuentan, esto es como que nos vamos a enfocar en el punto Es que son cosas que no te, nos vamos a ver en cosas que no te cuentan tanto, que no te dicen, que son más escondidas Y el chiste es, este animalito que te lo van a vender o que te van a decir, va a ser un monstruo de 4 a 5 metros Posiblemente llegue a los 6 metros, si es posible que llegue, pero generalmente se van a quedar entre 4 y 5 metros Antes decía que llegaban 6 y 7 metros, si hay animales que llegan pero son una excepción Y de repente me empezaban a decir Así como que no lo digas y todo, bueno Ya están en estos pesos, general, general, sin problemas te va a llegar a medir los 4 metros Y un promedio de, posiblemente, alrededor de 50 kilos, algo así es el promedio que llegan a tener Entre 25 y 50 kilos de peso, ¿sale? Entonces, esta es la primera cosa que tú no sabías acerca del hospital Bueno, de las cosas que no te cuentan de tener serpientes grandes La primera es que, bueno, tienes que estar adoptando muchísima agua Lo van a estar tomando En una sola exhibición ellas se pueden tomar hasta medio litro de agua sin ningún problema No va a ser tan constante como que diario tengan que tomar Pero sí tienen que tomar agua Sí tienen que tener el agua todos los días, ¿no? O sea, tienen que estar Y la otra cosa, como te han dicho, general Son súper voracias, mire, a ver Si no estás esperando a ver qué les come Eso, ya, ya Que la agregamos Eso Esto no se hace lo que estoy haciendo Lo que vieron Porque la cabeza está aquí al lado Y mi mano está ahí Y el te otra movía de peso Pero esas son esas canconas que están ahí Ese es el mismo punto Y Las que están allá más y todo Y eso que es muy poquito a comparación de lo que está Pero bueno Ese es otro punto que no te cuentan Sube tener serpientes gigantes Es Las cacas Que llegan a ser bastante grandes Y la limpieza que tienes que tener Una limpieza es a través Se tiene que hacer una a dos veces a la semana Preferentemente que sean dos Por todo el cambio de la piel que llegan a tener Y los cambios que se están haciendo Otra cosa de las que no te cuentan Es que las pieles no van a salir completas La muda de piel va a salir en pedazos ¿Sale? Y generalmente eso Muchas veces te indican Que es como un Un indicio de que está bien de salud Que mueve completo Pero ya en serpientes tan grandes No es cierto No te llega a indicar Y muchas de esas veces Se va a quedar con muda retenida ¿No? En encima Entonces Tienes que llegar a humedecer A aumentar la humedad Por forma externa Aunque tengas muchísima agua Y todo de todas formas Lo va a estar haciendo Obviamente Mientras más humedad tenga El animal Este En este caso Dentro de su terrario Pues va a ser más fácil Que mueve completo O que tenga las mudas más limpias Y más completas Y todo salga mejor No es tanto de salud Aunque sí te puede indicar Un poquito la salud del animal Pero no es como que Ah, si muda completo Ya está súper bien Que eso es lo que todo el mundo hace O eso es una creencia que se tenía ¿No? Come súper bien Y muda súper bien Ya con eso está bien Y esto no es nada más De serpientes gigantes Eso es en general Que llega a suceder Si es un indicativo Perdón Pero sobre todo Va sobre la humedad Y te va a indicar Las La Parte interna De tu terrario Que también está ¿No? Si tiene buena temperatura Y si tiene buena humedad Es lo que debes de fijar En este caso Y la otra es Si se les llega a quedar De repente muda encima Y no pasa nada Simplemente Se los vas quitando poco a poco No es como que Ah, para asustarse Ni temer Pero pues obviamente Se ve más bonito Ahora Si tuvieras mucha humedad Obviamente va a ser más fácil Pero incrementas el riesgo De enfermedades De vías respiratorias Este O de cualquier bacteria Que llegue a tener Obviamente En una temperatura Más alta de humedad Pues las bacterias Se le puso mucho más rápido Si sabes cualquiera De las cosas aquí Genial Dinos cuáles Si sabías en los comentarios Dale like al video Y ponlos en los comentarios Sabes que yo si sabía Todo lo que contaste O si sabía esto O que es lo que no sabías Y que te sorprendimos Realmente Otra de las cosas Que no sabes O que no sabías Yo me imagino Es que los pitón burmés Están clasificados O los pitones en general Gigantes Están clasificados En el top 5 De los animales Más inteligentes No recuerdo No recuerdo Viendo donde saqué El artículo Pero eso no Lo pueden encontrar Es muy fácil Encontrar en internet Que te dicen Está el pitón reticulado Y está el pitón burmés También está el pitón roca Son de los animales Que compiten junto Con una cobra Contra las cobras Y la mamba En cuanto a la inteligencia Que llegan a tener Supuestamente Los estudios humanos Llegan a ser Los más inteligentes La realidad es La realidad es que yo Que ya he convivido Con estos animales Alrededor de 10 años De mi vida He pasado junto con Yo creo que son De los más inteligentes Porque llegas a ser Una empatía Si hay como tal No es lo mismo Que un perro No es lo mismo Que un gato Para nada Pero si llegan a tener Y demostrar personalidades Y si te puedes llegar A contactar desde un punto Sobre todo porque Llegas a entenderlos Con el paso del tiempo Y si puede haber Esa empatía Que llegas a relacionar Cosas que no te cuentan De tener pitonas grandes O serpientes grandes Como mascotas Es la limpieza Vas a invertirle Mucho tiempo en limpieza Nosotros Ustedes ya saben Me imagino que Se ponen una foto ahorita De Evelyn Lo que tenemos allá afuera Entre alejantes Lo aventamos en una hora y media Más o menos En una hora y media Ya lo acabamos Y son alrededor De 55 serpientes Con los topes Y todo Lo que nos aventamos En limpiar Este de aquí O sea estos dos Es lo mismo Hora y media Sale Entonces te vas a gastar Mucho pinche tiempo En estar limpiando Cosas que no te cuentan De El costo De los terrarios El costo De los terrarios Es el tamaño Que tienes que tener Este terrario Mide 1.40 De este No es cierto 2.40 Perdón De largo Tiene un metro De profundidad Y hacia arriba El costo de un terrario De este tipo Lo acabas muy bien Si lo tuviste Desde chicos Y todo La verdad Es que ya lo vieron Ya vieron como juego yo Con flecha Entonces el punto es Voy a sacar a flecha Flecha no me morden Ni se asesinan Nada por el estilo Aparte yo la sé manejar Pero el punto es Vamos a simular este Para el video que estamos grabando Este es como detrás de cámaras Que va a ir después Inmediatamente Para que se vea Voy a exagerar Todos los movimientos Y todo Para que la gente entienda Que es un juego Simplemente Sale Entonces vamos a sacar a flecha Vamos a darle un poquito De diversión A esta vida Porque no todo es A dignidad Y tranquilidad Y está de mamar Entonces a flecha Ya se le saca Se movió Para empezar Ustedes cuando hagan esto Traten de darle Más espacio a flecha Ya vieron como es relajada Les digo Y luego otra A esta si lo pueden ver ¿No? Cosas que no te dijeron De Para manipular a un animal De ese tipo y todo Lo más fácil Es que cuando hagas esto La sacas así A tu cuerpo ¿Sale? Y entonces ya tienes Más control sobre ella Ahorita Voy a pasar mi flecha Eso Más para acá Así Esto lo estamos haciendo Como juego No lo hagan en su casa No hagan nada de eso Ni nada Pero bueno Ya estás ahí Chiquita Eso Quieta Ah si 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 Como estás así Entonces Vamos a empezar el click A ver como está A ver que tan pinche Buen actor soy Tres Vete para acá Bichita Si 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 Tú Eso Tres Pero como que me atacas a mí Así Así Un tres Dos No Ah Ale Ale Ayúdame Ale Cosas que no veo Ale Ah Ya vieron Y ya está Sale No nada más Es la exageración Cosas que no te dijeron Que Puedes jugar con tu serpiente Y todo Vean como se se está apretando Entre comillas Si se está haciendo Pero eso es muy fácil de controlar Simplemente la moneja es así Sale No lo está haciendo por fuerza Lo está haciendo para no caerse Ella tiene que agarrarse de algo Víese que fácil fue al soltarla Y vean Ya le solté la cabeza Y todo No pasó nada Ya Lo que se está bien pinche pesado Ya no puedo Entre mi debilidad Y todo Dos segundos de juego Y se acabó Sale Un flechito No hay ningún problema Es lo mismo con todos los más Cada uno tiene su carácter en específico Si Pero en general es esta forma Pero si el terreno que te vas a aventar Tienes que pensarle Que va a ser un gran costo No es lo mismo Con lo que yo mantengo Una Más o menos el costo Entre una culebrita y una gormaz Va siendo el mismo No hay tanta diferencia De hecho las negritas Ya saben La estoy dando en 10 mil pesos Y una gormaz El costo promedio va a estar Entre los 7 mil pesos Entonces si hay una diferencia Pero ya de ahí El mantenimiento que se le va a dar Obviamente va a ser más caro Y tienes que tener un mínimo Un terrario de este tipo Para una serpiente Que esté entre los 4 y los 5 metros Desde los 3 Hasta los 5 metros Otro de los puntos Que no te dicen O que no sabías Es que dentro de las serpientes gigantes Son de las más tranquiles Están clasificadas Como las más relajadas Al final Un pequeño tip Que yo tengo Y que me he dado cuenta Es que los pitón gourmet de crías Llegan a ser medio agresivos Y bufan muchísimo No me vas a morder Hija de tu madre ¡Oh! Esta si muerde feo Otro nimelito Vean el amarillo Que tiene el green Te digo El perla Esa está loquita Es la que te mordó Y voy a hacer otra Hay algunos Hay algunos que si llegan Como una maldita O cualquiera de ellas Las condiciones de las condiciones Las condiciones de parámetros indicados Cualquier otro mito Cualquier otro mito que te digan Pues está mal Nosotros nos estamos basando En la guía de cuidados Que viene dentro del libro De medicina De Maders Que es como la biblia De todos los veterinarios Que para llegar a medicar Entonces llegan a ser muy tranquilos Vean este animal Esta es realmente muy relajada Y llegan a tener bastantes coloraciones Y todo No como otros Pero bueno Llegan a ser En otros animales En otros pitones gigantes En otros animales gigantes Llegan a tener carácteres También nos encontramos Por reticulados Que traen la clasificación Estoy hablando de generalidades No de particularidades Yo sé que muchos me van a decir Ah, mis reticulados Súper tranquilos Que bueno que te sea Súper tranquilo Pero en lo general Estos animales Los pitón burmers Son de los más tranquilos Y podríamos poner Como una de las boas Pasando los 3 metros De las Imperator Y algunas otras Que llegan a ser Todavía más agresivas Y Que en este punto Así como de agresión Los animales Arborícolas Siempre llegan a ser Más mordelones No es que sean como Agresivos Pero más mordelones Y como tienen las dentaduras O los dientes más largos Llegan a ser Más dolor ¿Sale? Si te gustó este video Por favor Sote Déjanos tu like Déjanos tu comentario Aquí abajo De que fue lo que te gustó Si estás de acuerdo Si se te había Si sabías estos datos Que te dimos O si no te lo sabías ¿Vale? Entonces ya sabes Déjanos tu like Suscríbete Porque nos ayudas muchísimo Con eso Y sería todo Por el video Del día de hoy Síguete, divirtíame Pásatela muy bien En tu día Alejandro está Tras de ustedes Yo soy Sergio Díaz Los queremos mucho Que estén bien Que estén bien Adiós Adiós